El chispa con el trazo, Cortés en la bola, golazo, golazo de los Pumas, Javier Cortés La prendió, sorprendió al chiquito Bocio, golazazazo Tito Echeverry Sí, por supuesto que esto es para la colección del Richard Salazar Qué pedazo de gol acaba de hacer Cortés Por fin un centro con intención Vean, vean la comba de Velarde, va cerrando Y así la agarró, exacto, preciso Una técnica de golpeo excelsa prácticamente del Puma Cortés Y así Pumas ya empató el partido, atención, esto no acaba Todavía no acaba, son cuatro minutos extras, Javi Así es y tenía que venir un cubano